Mario Ayala, uno de los referentes del Partido Nacional en nuestro departamento, resalta los ideales que aún permanecen y son pilares básicos del partido gracias a la lucha del caudillo Aparicio Sarabia. La verdad que sí, fue una muy buena marcha, un buen ambiente de compañerismo y hoy la cuchilla mazuller está absolutamente vestida de fiesta para homogenejear al general Sarabia y a sus servidores. Nuevamente una muy buena convocatoria, y el tiempo que estaba que sí, que no, pero bueno, ayudó. La verdad que sí, y la gente igual se animó con el tiempo amenazante igual. Yo creo que esta es la mística del Partido Nacional, que tenemos que mantenerla, que tenemos que fomentarla. Es muy importante la presencia de la juventud en estos eventos y bueno, el compromiso de reivindicar a aquellas valenderas de Sarabia que luchó, que quedó sangre en el campo de batalla y que hoy en este país tenemos una libertad plena y gran parte de eso es por su lucha. Juventud que viene creciendo año a año, como lo marcás vos y lo marcan todos los que hace años que vienen aquí a la marcha, ¿realmente la juventud crece y crece en el Partido Nacional? Crece mucho, crece en las marchas, crece en los fogones, en los campamentos, crece en la presencia del acto hoy. Y eso es lo que más nos motiva y más nos alegra, porque claramente el partido tiene futuro en la medida que los jóvenes se interpreten, conozcan y valoren lo que son los pilares básicos y fundamentales de la ideología nacionalista. Esos pilares fundamentales para los jóvenes quedan marcados cada vez que podemos encontrarnos con ellos. Ahí sería lo ideal, porque el legado que dejó Aparicio y el legado que dejaron los grandes del Partido Nacional sigue como si fuera ayer. La verdad que sí, y nosotros hacemos mucho hincapié en que durante la marcha en los fogones contar con la presencia de gente, historiadores y compañeros que conocen la historia, que cuentan la historia en modo anécdota, y hay muchísimas anécdotas de esa época. Y bueno, esa es una manera que los jóvenes de alguna manera terminan conociendo, interpretando y valorando lo que es esos ideales del partido. Mucha expectativa, Mario. Siempre la expectativa vigente para lo que se viene de cara a lo que ya está comenzando también. Seguramente hay mucha expectativa, mucha efervescencia en el partido. Vamos a tener una interna competitiva y va a ser el pueblo nacionalista que va a terminar resolviendo quién va a ser el candidato único del partido. Cosas por las cuales nosotros valoramos mucho y creemos que lo vamos a hacer en clave de unidad como corresponde y como hemos aprendido a llevarlo adelante.